preocupantes por decir lo menos las declaraciones del gobierno de rusia que ayer advirtió que no descarta un despliegue militar en cuba y venezuela en plena escalada de tensiones con occidente por las últimas movilizaciones en torno a ucrania y tras el envío de tropas a kazajistán a raíz de las últimas protestas contra las autoridades el viceministro de relaciones exteriores ruso sergey riabroc se refirió a la presencia militar en américa latina en una entrevista con la cadena rtbi al respecto de la presencia en la región expresó no quiero confirmar o descartar nada declaró riabroc en quien insistió en que todo depende de los pasos que de eeuu el viceministro defendió el derecho de moscú a reaccionar ante hipotéticas provocaciones si bien ha apostado igualmente a la diplomacia para resolver cualquier disputa con otros países también con la administración que encabeza el presidente joe biden en este momento el gobierno ruso ha reiterado su compromiso con cuba venezuela y nicaragua países a los que ha ayudado tanto en términos políticos como económicos en estos últimos años estas declaraciones de rusia que son de la mayor preocupación se produjeron en el marco de una reunión en viena del consejo permanente de la organización para la seguridad y la cooperación en europa oxe tercera y última secuencia de una intensa agenda diplomática para desactivar el riesgo del conflicto en ucrania rusia ha dicho que no tiene intención de atacar a ucrania pero pide un tratado que prohíba cualquier expansión futura de la otan el no despliegue de armamento ofensivo cerca de rusia y la reducción drástica de la cooperación y las maniobras militares occidentales en europa del este pues bien eeuu y el tratado del atlántico norte otan respondieron a la amenaza de rusia de enviar tropas militares a cuba y venezuela como réplica a las tensiones en la frontera entre rusia y ucrania el primer actor internacional en pronunciarse fue la otan el presidente del comité militar de esa alianza el almirante rov bauer consideró no es territorio de la otan venezuela y cuba pero puedo imaginar que hay países aliados que están preocupados por tal posibilidad entre tanto el asesor de seguridad nacional de joe biden de la casa blanca el señor suviven fue breve al indicar si rusia llegara a avanzar en esa dirección lideraríamos con ello de forma decisiva una acción pues muy bien vamos a ver qué ocurre pero muy complicado este asunto que se ve en el horizonte por cuenta de las amenazas que plantea rusia de llevar militares a cuba y venezuela para poder defender sus posiciones en contra de los eeuu por cuenta de lo que está pasando ahora mismo con ucrania no 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 no